Rosa linda es Linda rosa que floreció junto al río Van atirbando en sus ojos los mismos ojos de unir Y maduran en su pecho las más recién nacidas Que duelen a lo que vuelan por fruto de mi cantida Y les sirven de puntares para sostener el corpí Rosa linda es Linda rosa que floreció junto al río Van atirbando en sus ojos los mismos ojos de unir Y maduran en su pecho las más recién nacidas Que duelen a lo que vuelan por fruto de mi cantida Y les sirven de puntares para sostener el corpí Dios le quemó las mejillas con un pisor encendido Y le reventó las moras de su boquita en un giro Pa' que me llegue a los besos más sabrosos y sentidos Rosa linda no me niega a los piquitos que le vi Y con todas las hilachas que se topó en mi garita Y sopa que yo tuviera en su corazón unir Que después sirvió de punta, caliente y buena palica Rosa linda es linda rosa que floreció junto al río Rosa linda es linda es linda